En la ciudad de Chapeltic, departamento de San Miguel, el 12 de diciembre inician las actividades religiosas en honor a la Virgen de Guadalupe, y desde el 14 al 22 del presente mes, los eventos serán en honor a la Virgen Santa Lucía. Vamos a comenzar desde el 12 de diciembre y terminamos el 22. Creo que es importante que hemos hecho todo para poder en algún momento que nuestro pueblo y todos los pueblos vecinos se sientan contentos con nuestra celebración. Hay actividades religiosas, a partir del 12, 13, 15 van a haber actividades religiosas. La fiesta es en honor a nuestra Virgen de Santa Lucía. Y se va a celebrar el día 13. El 12 se celebra la Guadalopana, que también es una fiesta religiosa. Y el 15 prácticamente se va a hacer un evento evangelístico también, que es parte de la programación que tenemos. Las actividades que han sido agendadas para los festejos titulares, el líder municipal detalló que tienen como objetivo que toda persona pueda disfrutar. Ahí van a haber eventos culturales, deportivos y fiestas. Los barrios en esta ocasión, en diciembre, siempre están en algún momento apoyando las celebraciones. Y van a haber diferentes orquestas desde el 16 hasta el 21, que cerramos con el pequeño carnaval que nosotros tenemos aquí en Chapeltic, que se ha convertido en una tradición. El 20 van a haber un carnavalito de chanchonas, a los cuales todos están invitados. Ese día también vamos a reunirnos con los hermanos lejanos. Y el 16, 17, 18 y 19, pues son los cuatro barrios de nuestro pueblo, celebran sus fiestas. Habrán grupos muy importantes en nuestra celebración. Eventos culturales, recreativas, religiosas y deportivas se estarán desarrollando en cada barrio de esta ciudad. Y prácticamente también tenemos deporte, la celebración de nuestro torneo tradicional que comienza este domingo y termina el 21 con la participación de los cuatro equipos que hay en algún momento clasificado en la ronda anterior. Entonces nuestra fiesta va a estar llena de sorpresas. Va a haber toreada a partir del 18. Van a haber cinco corridas de toros. Muy importante en nuestra zona. Son diferentes agrupaciones nacionales que estarán participando durante los días feriados. El barrio San Pedro va a tener a los dinamiteros, una fiesta y una discoteca también. El barrio Santa Lucía va a tener a la sonora dinamita de Juanito y una discoteca. El barrio El Calvario va a tener a Marito Rivera y los hermanos Flores, junto con una disco también, se darán a sus 25 años de participar en estas fiestas. Y el barrio Santa Ana va a tener a la San Vicente, va a tener otra agrupación musical importante y también va a tener una discoteca. Nosotros el 19 contamos con un festival de chanchonas, va a haber diversidad de chanchonas en nuestro municipio para alegrar a nuestra gente. Vamos a tener el 21 del carnaval, en la cual va a estar la premier, va a estar Encanto Femenino, va a estar Banda la Primera, va a estar Red. Van a haber dos discotecas importantes acá en nuestro carnaval. El comité de festejos invitó a toda la población de Chapeltique y de los municipios aledaños a disfrutar de sus fiestas. Con imágenes de Johnny Wilson García, Bened Castillo, Noticiero Telemas.